Entrevista a un profesional de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad entrevisté al ingeniero Julio Ugaz, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ingeniero industrial básicamente se encarga del diseño, implementación, gestión, optimización y dirección de sistemas de producción de bienes y servicios. Para ello es fundamental administrar recursos tales como personas, materiales, equipos, energía, tecnología e información. Un ingeniero industrial siempre trabaja con el objetivo de brindar a la sociedad una mejor calidad de vida. Muy buenos días, por favor podría decirme su nombre completo. Julio Ricardo Ugaz Curay. Ok, y bueno, comencemos hablando de por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial. Bueno, la decisión de Ingeniería Industrial viene, digamos, no es tan sencillo para mí, porque como estudiante de pre-universitario me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Entonces uno no tiene una orientación clara de lo que realmente desean. Bueno, hasta que ya ingresando, ya postulando a la universidad, averigüé sobre las carreras, ¿no? Y decidí seguir esa especialidad porque engloba muchas técnicas de ingeniería, ¿no? Y bajo una base matemática, científica, que es lo que dan las universidades. Bueno, yo soy de una generación un poquito antigua, ¿no? Ya tenemos más de tres décadas de graduado en la universidad. ¿Qué más podríamos seguir? Bueno, ¿y en qué universidad estudió esta carrera? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, soy ingresante del año 78, 1978, ¿no? Egresamos en el año 1985. En esas épocas todavía había problemas de hacer solamente un ciclo por año, se hacía a veces. Sí. Demandó mucho esfuerzo. Bueno, ya. Y usted, ¿cómo describiría a un ingeniero industrial, en sus palabras? El ingeniero industrial es un profesional que tiene muchas actitudes y aptitudes, ¿no? Las actitudes son de mejoras en todos los que es procesos de manufactura o de servicios. El ingeniero industrial tiene el espíritu siempre del cambio. Nunca está contento, o sea, siempre está en su mente que las cosas pueden mejorar y pueden cambiarse. En base a tecnología, en base a innovación también, en base a factores que él va a ir encontrando, ¿no? En mi experiencia he tenido la suerte de realizar esos cambios y gracias a Dios, con éxito, y me han permitido, digamos, posicionarme como un profesional competitivo. Bueno. Y justamente hablando de esos logros que usted ha obtenido, ¿tiene alguna maestría, doctorado, etcétera, de la cual usted podría hablarnos? Sí, claro. Cuando uno egresa de la universidad, por lo menos en mi generación, bueno, no existía el internet, no se hicieran estas fabulosas herramientas que hoy en día esta generación sí la disfruta y en buena hora, la información era escasa, ¿no? Nosotros hablábamos, o sea, todo era biblioteca, libras, revistas, ¿no? No había más información. Entonces, cuando uno sale al campo, realmente no sabes en qué área te vas a dar. No sabíamos en qué área. Entonces, yo, bueno, tuve la suerte y hasta ahora soy un apasionado, me desarrollo en el área de la manufactura textil, en toda la cadena textil. Girandería, tejeduría, tintorerías, acabados, confecciones, ¿no? Entonces, este, me ha permitido a mí, digamos, hacer todo un, una experiencia de vida que siempre, como te decía, el aporte del ingeniero industrial hacia la mejora siempre continua, ¿no? Que ahora ya está muy en poco. Pero que su ADN del ingeniero industrial es eso, ¿no? Mejorar siempre todo lo que es la manufactura, los servicios, todo lo que está relacionado, hombre, máquina, sistemas, todo. No sé si contesto a tu pregunta, ¿sí? Sí. Y podría hablarnos un poco más del campo en el cual usted se ha desenvuelto como un ingeniero industrial, para así poder tener un poco más de conocimiento del tema. Claro que sí. Tú me preguntaste del grado, ¿no? Si me faltó. Bueno, sí, yo tengo el grado de maestría. De maestría. Sí, sí. Con maestría y, bueno, posiblemente algún doctorado, si Dios me da vida. Bueno, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Sí. ¿Podría hablarnos un poco más del campo laboral en el cual usted se desenvuelve como ingeniero industrial? Claro, claro. Bueno, el ingeniero industrial, como empezamos la entrevista, puede trabajar en cualquier actividad, ¿no? Tengo colegas, a manera de anécdota, que trabajan, bueno, en bancos, en minas, en diseños, ¿no? En diseños, en sistemas, compañeros que han hecho sus propias empresas. Es muy versátil. En hoteles, increíblemente. Increíblemente. Hay ingenieros industriales en hotelería, que podría explicarte largamente. Y yo, bueno, tuve la suerte y soy un apasionado en el área de textilería, ¿no? Y, como te decía, la cadena textil presenta muchas, es toda una carrera de ingeniería textil en varias universidades. Pero el ingeniero industrial es tan capaz que puede adaptarse a cualquier sistema, a cualquier manufactura. Entonces, en mi caso, yo me adapté y sigo durante estos 30 años, y un poco más, en ese sector, ¿no? Y, bueno, con éxito y aportando siempre el conocimiento, motivando siempre una armonía de recursos humanos versus tecnología, ¿no? Y el ingeniero industrial tiene una herramienta que es importante, que son los costos. Nada se mueve sin costos, ¿no? Si esto es más económico, racional, nos volvemos más efectivos, más competitivos. Hasta ahora, ¿no? Ahora trabajo un poco más con el Estado, porque el Estado requiere, demanda compras textiles como los uniformes, y se requiere una ficha técnica. Entonces, ¿qué cosa es una ficha técnica? Son las características que debe tener la tela, el hilo, ¿no? La prenda, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encargo de darle, de fijar esas características, revisarlas, para que el Estado pueda adquirir un producto de calidad, un producto competitivo y con precio razonable. Así es. Ok, muy interesante. Tío, perdón, voy a cortar eso. Bueno, ahora dígame, ¿cuáles son sus principales labores como ingeniero industrial? Bueno, ahorita yo soy un trabajador independiente, ¿no? Pero podría comentarte que uno inicia su carrera, por ejemplo, tú inicias una carrera laboral como un asistente, un asistente de siempre de un ingeniero o de un jefe de área, ¿no? Normalmente, ¿no? En las prácticas, ¿no? Como asistente, así es. No, no, como, bueno, prácticas, pero cuando estás en el tema laboral, empiezas como asistente y vas subiendo de, digamos, escalando. Ya después te vuelven un supervisor. Supervisor con turnos rotativos, dependiendo la manufactura o la empresa donde estés. Luego ya eres un jefe de turno, en el caso, ¿no? O sea, en cada turno había un solo jefe, después el jefe de planta, ¿no? Y después la gerencia de producción que yo la tuve saliendo de la universidad, a los ocho años más o menos ya tenía la gerencia de producción, y tuve la gerencia de dos plantas. Bueno, y hoy en día soy independiente, soy un consultor externo, trabajo con empresas, con MIPES, y trabajo con el Estado, bastante con el Estado, que es un buen, digamos, buen nicho de mercado laboral, también, a nivel de asesoría, consultoría, ¿no? Bueno, y continuando con el tema de su trabajo, ¿qué es lo que más le gusta de este? En todo este tiempo usted ha estado ejerciéndolo. Claro, como hablábamos, el ADN del ingeniero industrial es aportar, ¿no? Entonces, mientras nosotros, los ingenieros industriales, en mi caso particular, estemos aportando, ¿no? Estamos, como se dice, felices. Aportando en el recorte, digamos, de los tiempos, en la optimización de los flujogramas, en la disminución de los costos. Entonces, mientras haya eso, el ingeniero industrial va a estar ahí presente, y es mi caso. ¿Podría comentar cómo fue su experiencia al terminar en la universidad y comenzar a trabajar? Ya, muy bien. Bueno, eran épocas muy duras, eran épocas aún de terrorismo, específicamente para San Marcos fue, bueno, para muchas universidades nacionales, fue un poco duro, porque de cierta manera la prensa los vinculaba con este fenómeno de sepidero luminoso, de marretistas, y curiosamente no teníamos trabajo por ser profesionales de universidades nacionales. Hemos tenido que lidiar toda mi generación con eso, ¿no? ¿Cómo se lidió con eso? Con la capacidad que la universidad nos brindó, todas las instrucciones, todas las capacitaciones. Salimos aptos para enfrentar el mundo laboral y decirles, bueno, acá somos profesionales, no somos políticos, no somos terroristas, ¿no? Yo particularmente tuve la suerte de encontrar trabajo muy rápido, bastante rápido, tanto que a la semana de haber concluido todas mis cosas en la universidad ya tenía trabajo, pero tuve amigos que si no, se pasaron hasta dos años sin trabajar por este tema. Entonces, bueno, yo sí tuve esa oportunidad de conseguir el trabajo y me he parado, me hemos parado, me hemos parado hasta ahora, ¿no? Entonces, en otras palabras, podría decirse de que había un cierto prejuicio por parte de las personas, pero ustedes pudieron combatirlo gracias a sus conocimientos y demostrando que eran unos reales profesionales. Sí, 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 claro, claro que sí. O sea, ese prejuicio de ser San Marquino, te vinculaban como tenías ideas rojas que le llamaban esa época, ¿no? Fue una época muy dura para el país, pero bueno, mira, yo tengo colegas varios que son hasta empresarios ahora, empresarios exitosos, muy exitosos de mi promoción, ¿no? Vamos a hablar. Y de otras promociones también. Entonces, el país necesita justamente pues de profesionales que sean conscientes de, por ejemplo, muchos de nosotros pensamos que nosotros le debemos al país, ¿no? Porque hemos estudiado en una universidad nacional, no nos ha costado un centavo y tenemos que devolver eso al país entero, ¿no? Esa es la conciencia con la que uno sale de una universidad nacional. Así es. Claro. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo daría a los futuros ingenieros industriales? Bueno, yo he visto varias mayas, ya ha ido un poquito les quiero comentar, por ejemplo, mi maya curricular era de un ingeniero de procesos. También estudiábamos lo que era ingeniería económica, ingeniería de proyectos, ¿no? Pero en sí la maya curricular estábamos aptos para cualquier proceso, ¿no? Los cursos selectivos que se daban nos esgaban un poquito a sistemas y a finanzas también. Efectivamente a la alta dirección. Siempre nos han afilado. Hoy en día la maya curricular no es que no sean ingenieros de procesos, sino que ha disminuido, ha disminuido los cursos intensivos que se daban en mi generación. Porque el mundo va cambiando, va evolucionando, ¿no? Entonces, el joven de hoy en día tiene que mirar ahora interiormente cuáles son sus... Porque estamos en un mundo donde yo siempre digo, ¿no? Lo que más pesa ahora es la actitud con C, actitud, ¿no? Porque la actitud con P es la que te da... Bueno, los estudios, pero la actitud es la que te da la persona, ¿no? Ese liderazgo que debe tener cada profesional de enfrentar siempre hacia un mundo laboral, Entonces, ¿qué aconsejo al joven? Que mire, que mire por dentro su actitud, ¿no? Y la actitud parte, pues, de un, digamos, de cómo soy yo, soy organizado, soy tardón, soy dormilón, etcétera, etcétera, ya él se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, eso no es una barrera, sino es un comenzar e informarse curricularmente, ¿no? A través, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, yo realmente lo felicito. Muchas gracias. Ejemplos, ejemplos, digamos, de vida, de muchos profesionales que van a exponer seguramente, y, este, con la información que hay ahora, es, es, yo creo que es un poquito más sencillo, digamos, elegir, elegir, y le vuelvo a decir, el ADN del ingeniero industrial, para el que quiera ser ingeniero industrial, tiene que ser muy organizado, muy sistémico, y con la mente abierta al cambio. Nada, yo tengo para estar horas de, digamos, de experiencias, de que solamente con, no compensar que esto debe cambiar, se ha cambiado. Solo compensarlo. ¿Por qué? Porque eso te permite una perseverancia en decir, bueno, ¿y cómo lo puedo mejorar? ¿Y cómo lo puedo mover? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y vas encontrando. Y la perseverancia que en todos los personajes debe existir, nunca se debe decaer. Tengo muchas experiencias sobre eso, porque a veces uno se siente derrotado, no encuentras el camino, no encuentras el por qué, pero si tú perseveras, te levantas más temprano, piensas en el problema, de verdad, les va a ir bien porque siempre va a haber una solución. Y no se desanimen jóvenes porque el país necesita de todos nosotros y más de ustedes que ya son jóvenes, ¿no? Muchas gracias por las buenas palabras realmente bonitas. Y me quedo también con esa reflexión que usted dijo sobre la perseverancia, ¿es cierto? Nosotros para poder alcanzar nuestros sueños debemos perseverar y luchar por ellos. Así es. Bueno, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy buena, la verdad, ha aclarado muchas dudas mías y estoy segura de que también muchos de mis otros compañeros también tendrían acerca de esta carrera tan bonita de la cual usted nos ha hablado. Ok, espero haber colaborado con ustedes y si quieren alguna otra ampliación estamos ya nos ha acá a absorberlas. Muchas gracias, esto ha sido todo. Ok, buenas tardes. 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 Gracias.